Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesur, estamos en Hora de Aventuras, el secreto del reino sin nombre, capítulo final Veis la sala del post chicos, en este mapa lo estáis viendo, hay que conseguir el cofre rojo Y nos quedamos para girar este puente de aquí Uy, no quiero que me pegue eso Hay que girar ese puente y sé como hacerlo, vale Así que hay que entrar en esta sala de aquí, donde están custodiadas por estos dos bichos ¿Veis que hay una manivela? ¿Vale? Una especie de mano Hay que girar ese puente y luego ponerlos rectos, ya hemos puesto el otro Para luego ir a esta sala, que no me quiero que me pegue el láser Y coger el cofre e ir a la sala del boss Y ya está, ¿vale? Ya estaremos a la sala del boss Así que pretendo en este capítulo pasarme este juego Dar por finiquitado Hora de Aventuras, ¿de acuerdo? Así que vamos allá Tardemos lo que tardemos Si hace falta... ¡Ah! Vamos a... ¡Ah! Que salen muchos bichos, ¿veis? Por eso lo custodian demasiado, creo que es por aquí, a ver Ahí viene, esta, 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 es esta sala Esta puerta, ¿vale? Esta puerta es fundamental Para, para pasar Y no sabía yo cómo abrirla Pero ya sé abrirla, ya sé abrirla Así que lo primero que hay que hacer es... Mira, este bicho de aquí Ya está bien, hombre Hay que pegarle a esto ¿Veis? Hemos aprendido que el puñetazo de Jake No solamente vale... El puñetazo de Jake no solamente vale para abrir Sino también vale para... Veréis, veréis, veréis Vale para pegar Y eso yo no lo sabía, chicos Ya no sabía, pero ahora ya lo sé Ahí está, ¿veis? Le puedo pegar a esto... Era lo que nos hacía falta Eso era lo que nos hacía falta, chicos Para poder pasar por la puerta Matar a ese bicho Porque me acuerdo que entramos aquí En el capítulo anterior Entramos aquí Pero no matamos a ese bicho No lo matamos Porque no sabía yo cómo hacerlo Cómo sacarlo, ¿no? Del suelo, digamos Pero ahora ya sé Vamos a protegernos Pegamos, pegamos, pegamos Y se abre la puerta Justamente en esta cámara se ha visto Perfectamente Veréis lo que hay aquí Veréis lo que hay Entro, o sea, subo por la escalera Me voy por esta puertecita de aquí Le doy a la palanca Que por cierto, este mapa Ya se ha girado Ya se ha girado Ya puedo pasar ¿Y cómo llego? ¿Cómo paso por ese puente? Muy fácil Por el otro lado En vez de ir por aquí Veréis, me voy por aquí Y paso al otro lado Al otro lado Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Vale? Ya he pasado Hay que pasar por aquí Y subir por arriba O sea, no voy a subir por abajo ¿Qué manía decir eso a los españoles? Hay que No sé si es aquí, a ver Déjame ver si Dejadme comprobar Si es por aquí Sí, es por aquí Subo ¿Vale? Y ahora Sin que me dé eso Sin que me Bueno, no se me da igual que me dé Por aquí Y ahora veis Cómo puedo pasar Gracias a la manivela Que no hemos pegado antes Veréis Ah, por aquí no es Vale, genial Es por la otra Es por la otra puerta Me he equivocado No pasa nada Es por la otra puerta O sea, que es por aquí ¿Puede ser? No, por aquí no Cuidado Cuidado con los No me dejarán pasar ¡Ah! A ver Cómo llegaba yo A esa puerta ¿Cómo llegaba yo? Ah, a ver, a ver, a ver Por aquí La encontré, chicos Había que ir Por la otra Por el otro puente Girarlo también Y pasar ¿Veis? Es el puente que hemos girado ¿Vale? Hay que pasar al lado derecho Hay que hacer unas cositas aquí Para poder entrar A la sala del boss Esta sala Aquí no hemos estado aún ¿Vale? Veremos lo que hay que hacer aquí Será seguramente Alguna tontería Pero hay que hacerlo Miréis Ahí no Aún no me dejar pasar por ahí Vale, veremos Voy a pasar por aquí ¿Ok? Hay fuego Jake, a ver Jake Tienes que hacer algo Tú seguro Tron Pero seguro Ah, cuidado Cuidado Vale, coge vida He pasado con Jake Y he dejado a Finn allí Porque seguramente Me va a tener que ayudar El señor A ver Vamos a ver ¡Ajá! Vale, o sea que vuelve ¿Puedes volver? Vale, no No puedo No puede volver Genial O sea que tiene que haber pasado Tiene que haber pasado con ¡Ay! Tiene que haber pasado con Jake ¿De dónde estoy? Pensaba que Pensaba que tenía que pasar Primero a uno Luego al otro Vale, ya está Ven Ven, he quedado a la manivela Dale Ya está Hemos quitado todos los pinchos ¿Verdad? También es de las escaleras Sí Ahora es por aquí a la izquierda Bien, bien Vamos, bien Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Hacia el boss Le damos a esta puerta ¡Y ya se ha abierto! ¡Ya se ha abierto! ¿Lo veis? Se ha abierto esa puerta Vale ¿Ahora qué hay que hacer? Girar otra vez Las... Ah, no Se han puesto rectas Se han puesto rectas solas Chicos Intentando encontrar La parte donde puedo coger el cofre He hecho una especie de puzzle aquí Con dos manos Esas dos manos que veis abajo He conseguido quitar estos dos pinchos de aquí ¿Vale? ¿Os acordáis de esta zona de aquí? Y he descubierto un puente nuevo ¿Vale? Una escalera Perdona, nueva Que me ha llevado a esta zona Que por cierto está cerca del boss Hay un cofre rojo Perdona Y esto es curioso ¿Vale? Bastante curioso A ver qué hay aquí Porque puede... Ahora, está en la zona final del juego Puede que nos den La... La... No, 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 no Me voy a golpear eso Me voy a golpear mucho Me voy a golpear mucho Me voy a golpear mucho Lo sabía Una vez que tengo bastante vida Hay que golpearla ahora A la manta esta pesada Como decía Al estar aquí puede haber Alguna cosa interesante Veréis Vale Con cuidado Cuidado con eso ¿Vale? Que eso va a toda hostia Voy a intentar coger aquí vida Si me da No, no me dan vida Vamos a pegarle un golpecito aquí Pasamos por aquí Ahí hay un cofre rojo ¿Lo veis chicos? Hay un cofre rojo ahí ¿Puede ser? Madre mía Si hay bichos La manta esta Lo primero que quitar es a esta Que es la que más quita vida Protégete Vale, fin No te cortes Golpea, 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 golpea Golpea, golpea, golpea Golpea que me queda poca vida Vale Bien, vida Le golpeamos aquí Es por aquí Tiramos ahí a flambo Haga algo Bien, protégete Dale, dale, dale Dale No te cortes Dale, dale, dale Los tienes ahí acorralados Bien, fin, bien Vida por favor Vida, 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 vida Bien, gracias Le pegamos una manivela a esto Pasamos por aquí Otra vez a esto Otra vez más Y otra vez Otra vez más ¿Dónde me llevarás? ¿Dónde me llevarás? ¿Dónde me llevarás? ¿Dónde me llevarás? Vale, hay que pegarle Hay que pegarle ahí Y como se ha quedado pillada Aprovechamos Para inflarla Chicos, así de claro Así de claro Vale, le pegamos aquí Oh, oh Hay que pegarle otra vez Otra más Vale Hay caminos ahora para acá Sí Hay un camino por aquí Le pegamos a esto Parece fácil Parece fácil Casi lo tenemos Casi lo tenemos Avanzamos Y Golpeamos Golpeamos otra vez Y otra vez Y Cofre, cofre, cofre Ah Falta una vez Falta una vez Vamos a ver Vamos a ver Esperate, esperate Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo Y curioso, chicos ¿Puedo pasar por aquí? Sí Vamos a ver Aquí tiene que haber una manivela Seguro Tiene que haber una manivela o algo Porque está llena de bichos Esto, está llena de bichos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? Para ya, tú también Venga, Finn ¿Qué hay aquí? Están protegiendo tanto estos Ah, vale Esto de camino con... ¡Ah! Oh, sí, oh, sí, oh, sí ¡Oh! El poder de Molasueter Dismulir los daños sufridos Por fin cuando le atacan ¡Oh, sí, chicos! Esto nos va a venir genial Para el boss ¡Pero genial! Oh, sí, chicos Lo tenemos El Molasueter ¡El Molasueter! Mirad, mirad ahora Ahora me van a quitar menos vida Ahora voy a ir de Rosita Mola, mola, mola Mola mucho Mola mucho Lo tenemos el cofre de aquí Sabía que aquí había algo interesante Mira que lo sabía Porque he hecho... Es que sin querer he hecho Un PC... Una PC de puzzle, ¿eh? ¿Vale? Con los puentes Y me ha llevado hasta aquí Que esta zona... ¿Os acordáis al principio Que vimos esta zona De pinchos que no podemos pasar? Bueno, vamos a salir de aquí Que hay que encontrar la manera De llegar al cofre rojo del boss ¿Vale? Como sea Así que vamos de aquí ya Chicos Por fin he encontrado el camino Que lleva al puente Que hemos abierto la puerta antes El cual nos va a dar la llave Del maldito Dichoso Como sea Boss que nos espera Fijaos que ahora están Todas las puertas abiertas Esta es la puerta Que llegamos Que no Y aquí Aquí nos cura Y aquí está la llave del boss ¡Sí! ¿Vale? Bajamos por aquí Chicos Preparados Porque viene ¡Viene! ¿Qué viene? ¿Qué viene? La sala del boss Del último Creo yo Castillo de este juego ¡Vamos! Fin Bueno Después de mucho pensar He encontrado una forma De saltarnos el problema De destierro Ahí está la princesa Pesadilla ¿Vale? ¿Por qué has venido Fin? Habría sido mejor Que volvieras a la casa Del árbol Ni hablar De aquí no nos vamos Hasta que el reino Sin nombre Vuelva a estar a salvo Hay que rescatar Chicos Mira como nos queda Ese chaleco Por cierto Que nos lo dio La princesa Chicle En uno de los capítulos A ver que dice Puf Este reino Era nuestro sueño ¿Sabes? Dice Jake Supongo que era Bastante agradable Hasta que se te piró La pinza ¡Ah! No, no quiero decir Un sueño de verdad No exagero Lo soñamos Las tres juntas Si me escuchas Te explicaré Cómo podéis compartir El reino Entre todas Dice Finn ¡Ni hablar! Eso es lo último Que me interesa Se supone que es Mi reino Me las traje conmigo Por ser simpática Y apenas han hecho nada Yo venga a currar Y a currar Para crear todo esto Y Nani Sin mover el culo Venga a escribir ripios Y Pigi Venga a hacer Collarcitos de flores Mientras tanto ¿A quién le tocó formar La geografía Y construir Locas mazmorras? ¡A mí! O sea que Todo lo que nos ha hecho sufrir Se lo debemos a la princesa pesadilla Chicos Pues el reino ha quedado De rechupete Dice Jake O sea Finn Dice Jake Sí Todo esto mola un huevo Dice No por mucho tiempo En cuanto mi hermana sea coronada Despertaré Todo lo que había soñado Desaparecerá Todos mis esfuerzos Irán al garete Y me va a tocar Encontrar otro reino Y empezar otra vez Desde cero Me parece fatal Merezco ser la regente Del reino que he creado Dice Finn Pero no puedes estar segura De que vaya a ser así ¿Y si te eligen a ti Como princesa del reino? A ver Me llamo princesa pesadilla Nadie me va a que Enceder un reino Si no es más que un nombre Si me podías cambiártelo ¿Qué tipo de cosas te interesan? El miedo Las arañas Las crueles verdades Que quitan el sueño A los hombres sinceros Vaya ¿Qué tal las aficiones? ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? Si claro La princesa frontón Suena de cine A esa si quiere Se le conceder un reino No te digo Aceptadlo chicos Soy una causa perdida Solo conseguir un reino Si lo tomo por la fuerza Un momento Si ya lo he hecho ¿Para qué pierdo el tiempo Con esta conversación? Bienvenidos al reino De las pesadillas muchachos Me parece que no os va a gustar Dios ¡Ah! ¿Qué hay que hacer aquí? Último boss chicos Ah Le he pegado Le he pegado ¡Oh! La vida que quita chicos Es brutal Quita mucha vida Bueno esto que ves Hay que protegernos Golpearle cuando podamos ¿No? El típico boss De que esquiva, esquiva, esquiva Golpea Golpea Vale Estamos golpeándole Estamos golpeándole Poco a poco Venga fin Tenemos un buen terreno Para correr Esquiva, 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 esquiva Y golpea Golpea Bien, bien, bien Si es así vamos bien Vamos bien La princesa pesadilla Se la ha pilado la pinza chicos Uno Dos Tres Cuatro Me ha pegado Me ha pegado No tengo corazones Flambo hace algo Bien Flambo también le da Eso es bueno Uno Dos Y probamos tirar a Flambo Y tres con Flambo Creo que está haciéndolo bien Vamos Uno Dos Cuidado no te pegue Bien, le he dado, le he dado Le he dado con Flambo Bien Flambo Bien Flambo Bien Flambo Va a cambiar de forma Lo sabía El puño, el puño, el puño Lo que va por el suelo Oh ¿Eso qué es? 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 Oh 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 Wow Dale Eso es Una Flambo Dos Está tonta, está tonta Tres Se ha quedado así como Como pensándolo, ¿veis? Dale Dale Dale, bien Dale Dale Uno más Uno más Va, se vuelve a esconder Bien Fin Bien Una Dos Flambo Tres No, con la espada Flambo no hace nada Vamos 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 Fin No Va a disparar Pensaba que se iba a esconder Dios Dale No, no, no No, no, no ¿Eso qué es? Ah Ah Esquiva, esquiva Vale Esquiva Esquiva, 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 esquiva Y encima no lo dirige ¿Cómo le pego? ¿Cómo le pego? Quita mucha vida, chicos ¿Cómo le pego ahora? No puedo, no puedo golpearle Dos Tres Esquiva, 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 esquiva Vale, vale, vale ¿Cuándo va a parar de hacer eso? ¿Cuándo va a parar de hacer eso, chicos? ¿Cuándo? No puedo No puedo hacer nada Hay que hacer casi a ella como sea, chicos ¡Para ya! Me va a matar Me ha matado, chicos ¡Me ha matado! ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer? Vamos a por ella, chicos Una vez más Vamos No hay que rendirse No hay que rendirse Hay que ir por ella Vamos a acabar con ella Ahí vamos Ahí vamos Vamos a por ella Vale A por ella, chicos Esquivamos Vale Hay que hacerlo perfecto Hay que hacerlo perfecto Vamos a esquivar Si veis que me callo es que estoy concentrado ¿Vale? Que quiero pasármela ¿Vale? Hay que ir esquivando Hay que ir esquivando ¿Vale? No veo bien ¿Vale? Y encima, lo he dicho mil veces Este juego está mal optimizado para 3DS Porque en el juego como la Xbox, por ejemplo Se ve más mapa Y te da tiempo a controlarla mejor Por dónde va a esquivar mejor, etc Aquí en la 3DS La pantalla más pequeña No ves exactamente Sobre todo cuando haces lo de los pinchos No ves No ves Dónde hay que ponerse Sin embargo, en la Xbox O Otra consola sí Está un poco mal optimizado, creo yo ¿Vale? La pantalla es más grande Debería ser más O haber hecho los muñecos más pequeños Para que podamos ver mejor Pero bueno Lo voy a intentar pasármelo igualmente ¿Vale? Esquivamos Le golpeamos Lo bueno es que no estoy perdiendo corazones No puedo perder un corazón aquí No puedo En esta fase no debo perder nada de vida Ni siquiera en la siguiente Tengo que aguantar con toda la vida Hasta que empiece a tirar Los mocos esos verdes, chicos Aquí no debo perder nada Nada, nada, nada Primera fase aún Golpeando Nada, despacio Flambo la ayuda, eh Flambo ayuda también, eh ¿Vale? A tonto Flambo también ayuda Nada Flambo buena Ahí va ¡No! ¿Cómo se puede ir? No se me puede ir Al centro, al centro, al centro Quieto ahí Vale ¿Llegaré? ¿Llegaré? Sí, llegaré Vale ¿Cuánto se agache? Otra vez la saco Sale ahí Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis No Va a tirar, va a tirar, va a tirar Ya te conozco Pajarita Ya te conozco Que sé que vas a tirarme Cames Ahora, chicos Aquí Importante Esquivar, esquivar Esquivar Más esquivar Y tirarle Ahora lo verde Vale A inflarla A inflarla Ahora hay que coger Teníamos un moco verde, ¿vale? Hay que pillar otro Porque ahora va a volver a tirar Porquería ¿Vale? Veréis A ver lo que hace Esquivamos ¿Vuelve a la fase 1? Eh, sí Vuelve a la fase 1, parece Parece que vuelve a la fase 1 Esquiva Pero no es para moverse O le pega Flambo ¡Ah, no! Otra vez a Laura Esquiva Esquiva Tengo que pillar una Tengo que pillar una de esas Está con la Laura Tengo que pillar una Esta Esa La tengo, la tengo, la tengo Vale, la tengo, la tenemos La tenemos, la tenemos Ahí está Ya está, ya está, ya está Ya le roto la barrera Venga Venga, Finn Venga, Finn Campeón Esquiva Eso es Eso es, Finn A ver si que lo has portado Dale ¡Dale! Dale 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 más ¿Qué va a hacer ahora? ¡Sácala de ahí! ¿Qué va a hacer el surprise? ¿Qué surprise? ¡Nada! Dale Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve ¡Aura! ¡Uh, eso qué es! Vale, esquivamos Por aquí Que se hace grande Eso es Por abajo Que se hace grande Me da Esa me la ha comido Por aquí Hay que estar cerca de ella Vale ¿Y ahora qué? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Wow! 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 ¡Se me petió este procesador, chicos! ¿Ha parado? No ¡Dios! ¡Dios! Vale Abajo, abajo, abajo Abajo, fin Hay que estar cerca de ella Ahí Vale Vale, 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 vale No consigo pegarle, chicos ¡No consigo pegarle! ¡Madre mía! No, chicos, chicos No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ah, vale, vale, vale! Hay que coger bolsas de esas Aquí, quieto, 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 aquí Quieto aquí Quieto aquí Hay que estar cerca de ella Vale, arriba Fin Eso es Vale, hay que esquivar ahora, eh Hay que coger una bolsa y esquivar Va a volver a cargar Esquiva Coge una, eh, fin Coge una Eso es Esquiva Se la hemos tirado, se la hemos tirado ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por ella, fin! Dos Tres Cuatro A por ella A por ella, fin ¿Qué va a hacer ahora? Le podemos pegar Le podemos pegar Mientras que Está haciendo eso ¡Uf! Aquí ¡Sí! 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 ¡Sí, chicos! ¡Sí! 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 ¡Ha caído! ¡Ha caído el último boss del juego! ¡Ole! ¡Ole, chicos! Mira, mira Cargando ¡Time! ¡Maior de malmoventa! ¡Excelente! Reunidas las princesas Podemos comenzar la ceremonia Tiempo a que a nuestras Tiempo a que nuestras tres benefactoras Han cuidado de estas tierras Pero ha llegado la hora De que una dé un paso al frente Una princesa nos guiará en nuestro camino Moldeando nuestro reino A su imagen Durante los años venideros Finn Jake Haced los honores ¿Cómo? ¿Crees que elijamos nosotros a la princesa? Eso Eso es por lo que estáis aquí ¿No os lo había explicado la princesa chicle? Pues no En fin Pues ya lo sabéis Indicad que princesas creéis Que debería ser regente de este reino ¿Tengo que elegirla yo? ¿Va en serio? Tengo que elegirla yo ¡Wow, chicos! Tengo que elegir yo Que princesa de las tres Quiero que sea La reina Del reino sin nombre Pues mirad A pesar A pesar De que la reina Esta princesa nana La pijama Y la pesadilla ¿Vale, chicos? A pesar de la que princesa pesadilla Me ha puesto En los peores Casos de este juego Creo que se merece Porque es la que Es la que de verdad Quería ser reina Se merece ser la reina Así que Te elijo a ti Yo, sí Te elijo a la ti Princesa pesadilla No sé qué decir Te has currado mucho este lugar Eso es lo importante No tu nombre Exacto, chicos El trabajo y esfuerzo y dedicación Es lo que se tiene que reconocer ¿De acuerdo? No el nombre Eso es Ahora ya puedes dejar de perder la cabeza Y secuestrar a la gente Son cosas así Las que llevan a pensar dos veces Tus intenciones Tienes razón Yo Prometo ser una regente justa Y ecuánime Creo que se lo merece, chicos Y nos han puesto En la cabeza puros, eh A mí me ha sacado De quicio muchas veces Hasta voy a dejar Que se queden mis hermanas Eso es En adelante Que el reino de las pesadillas Siempre acoja Cualquier aventurero Que venga en busca De una misión Onirica Fantástica Chachi Vamos, Jake A casa Adiós, Finn y Jake Nos veremos de nuevo Chicos Chicos Creo Creo que sí Sí, chicos Nos hemos pasado Hora de aventuras El secreto del reino Sin nombre Ya van dos juegos De aventuras De hora de aventuras Que nos hemos pasado Epic Quest Y este Así que chicos Con los textos De los directores El Game Director Todos los Project Manager Y todos los que han creado Este pedazo de juego De aventuras Os dejo Gracias por haber estado Todo este pedazo de juego Desde aquí Os mando un fortisísimo abrazo Os quiero mucho Ya sabéis Con vuestro like Y comentarios Me ayudáis un montón ¡Chao! Un momento Un momento ¿Esto no había acabado? Bien Princesa Chicle Bienvenidos chicos ¿Cómo os fue en el reino Sin nombre? Madre mía Si tuviera que contaros Todo lo que he hecho Princesa Chicle Bastante bien Hubo un par de baches Pero les pusimos remedio Fantástico Entonces ¿Habéis elegido ¿Cuál de las hermanas Era regente del reino? Pues sí Anda, claro Tal como nos lo habías pedido Bien Siempre que no haya sido La princesa pesadilla Como buena sabía Onínica También es una poderosa Maestra de los deseos Que hubiera dos tan cerca Una de la otra Tendría Ramificaciones graves Para empezar Desestabilizaría el campo El destino de O Y elegir la princesa pesadilla En resumen Empezarían a pasar Cosas de los más chungas Por ello Habéis hecho bien Y no elegirla Ni se nos hubiera pasado Por la cabeza La princesa Chicle Madre mía ¿Qué ha pasado chicos? Y ha elegido ya La princesa pesadilla Bueno Ya veremos Lo que ocurre Ya veremos Lo que ocurre No 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 No